Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras Venimos con Dragon Ball Xenover 2 y esta vez estoy jugando con los colegas Raijen y Oba Gaiden No sé si alguno me ha metido la partida o no Y estamos siendo la Rai de Yanemba, lo que pasa es que la Rai de Yanemba es una mierda de que te cagas Voy a hacer este vídeo porque esta gente creo que estará un rato más Y no creo que juegue mucho más porque Esto por lo visto va subiendo nivel el enemigo Hasta llegar al nivel 99 no sé si te quedará ahí o que ocurre luego Y ahora pues te dan medalla y punto Medalla si los mata y tal que tampoco nos quede tanta Y después pues está una cosa que te dan Mira 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 me matan de un combo más reventado De un punto combo más reventado Eso pasa por acercarme y encararme a él Porque esto básicamente es ataque de aquí a tope Mira que guapo bardo ahí en tercera Bueno La cosa está en En que si sacamos 2000 puntos de daño No en una partida solo sino en todas las que juguemos Pues conseguimos una peluca ¿Vale? Una pelucona y todo Y si sacamos 50.000 puntos de daño entre todas las partidas Que sería unas 8 horas de juego si yo he puesto nota y todo Se lo ha puesto el... ¿Verdad? Es un colega Vamos colega El... Kaurus Dice que tardaríamos unas 8 horas a este ritmo en sacar la espada ¿Vale? Mira han liberado a todos los colegas No me creo en cara mucho que me peta ¿Eh? Bueno Pues tardaríamos eso 8 horas o ponga algo menos en sacar la dichosa espada de Yanenba Que solo se consigue en esta raid Y supongo que volverán a repetir un futuro Y la primera raid que yo no la pude grabar Que era de Cell Y el Mono Baby Duraban menos horas aún todavía Creo que duraban una hora o dos horas Y fue el sábado el domingo pasado Y este que es domingo solo Dura de 2 hasta 10 de la noche 2 de mediodía me refiero Y... Y hasta las 10 de la noche Y aún así no da tiempo Te tienes que ir a todos los días jugando y todo Una puta locura Eso es muy deshapoto eso Y el juego en Japón No se ha distribuido Ni comparación a accidente Para tener esa idea Vamos Que eso Yo creo que Banda y Nanco todavía no tiene muy bien compensado ¿Sabes? Todavía no tiene para ir a Yanenba Muy... Muy buena idea De cómo hacer la raid esta ¿No? Porque vamos Es sumamente demencial Bueno Ya está Ya estamos todos muertos Hace el puto Ataque hacia la espada Y caemos Todos llenos Con las putas cuchillas A los cobres Mira como me he quedado Me he quedado Que parece que me he quedado ahí Yo qué sé Ya me he quedado Enterrado ¿Sabes? Sin pierna Y todo Niño Es que me he quedado ahí En el aire Margarida Están todos muertos Ya ¿Tú te crees que Yanenba Va a dejar vivir Al chaval otro? ¿Tú te crees? Y si va todo Muy poco tiempo Que da igual Aquí es que hacerle daño A Yanenba Y ya está Hacerle daño A Yanenba Y ya está Se acabó Fin De la historia Fin Vamos a intentarlo otra vez Pero esto es una puta mierda Esto es penoso Mira que poco punto me he sacado yo ahora Bueno pues volvemos otra vez a la tanda A ver que hacemos aquí Porque esto Esto me parece una mierda ¿Eh? Y me quiere ir ladrando de fondo Ando por culo Venga Ya viene por mí Usted tiene poca vida El cabrón tío Pero vamos que matarlo Lo mismo Que no Que no da nada Pero ni nos vamos a matar Porque tiene muchísima vida Eso nosotros No se lo quitamos Así Como así Vamos Ya me está quitando vida No sé ni cómo ¿Sabes? Como veo Hay tantos fuegos artificiales Bueno este ya Ya lo han embarcado por ahí Me enfado si me pegan Que superalma es esa Me enfado si me pegan Ya no hay cosa Me ha estado guapísimo Todas las Todas las últimas Y ahí a tope Estaba bastante chulo Esa Estamos dando Para el pelo Pero Sería guay Que por lo menos muriera Pero vaya Ni va a morir el gachón Ni le va a pasar nada Venga Ahí lo lleva Voy a tirar Una bola Genki De esta mortal Ya he liberado Todos los compañeritos Encima Sufre Sufre Ahí Pa 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 Venga Madre mía Esto que tiene una paciencia Es increíble Vamos El tema de Ray Es super chunguísimo Este juego Está puesto Muy al lado Malo De la Ray Pero es super chungo Y esa es la bola Mortal De Cooler Que me gustaría tener Leito Y no sé Cómo se saca Supongo que con Cooler Maestro Pero como no está No sé si con Metal Cooler Me lo darán Otra vez de las cuchillas Es a la muerte Muchas veces También está bien Hacer Hostia La magia De las cuchillas Ya están cayendo Estos tíos Menos mal Que me ha pillado Haciendo la magia Hostia puta Corre Ya La pega un puñetazo Ha matado El subnormal Me ha quitado Dos barras De un puñetazo Puñetazo Hace cargado Dos barras Niño Me ha quitado Bueno Pues aquí estoy A ver si me reviven Ay Que Yoruga Está muerto A ver si me reviven Por nada Para mí no me reviven Absolutamente No sé qué pasa Que no me están reviviendo Hola Al fin llegó alguien Que me está ahí reviviendo Como puede El pobre ¿Dónde está? Gracias Me enfado Si me pega Madre mía Hemos todo peido A darle caña Ahí Es chunga Hijo de puta Cómo se cubre El cabrón Y todo Esto no lo va a comentarito Pero vamos Anda Alguien me ha liberado Pero al momento Y todo Están ahí encima A tope Super Saiyan Del futuro Super Saiyan Aquí hay uno Que ahora mismo Voy a revivirlo A ver si Termino Más técnica Técnica Menos mal No tengo resistencia Para volar Hacia ti Esa Cebar Cobárdito Como pasa el tiempo Cebar Y ya está Se van a buscar Otra gente Que con la poca vida Que le queda Bueno pues nada Yo me despido ya Si me dan la espada Ya lo avisaré Pero vamos Lo dudo muchísimo Mira que tercero Porque esto La verdad es que Es una puta mierda Da mucho coraje Lo complicado que es Y nada Me despido Y hasta la próxima